Hola amigos de este tubo stick Android es exactamente igual con una tube box con la ventaja de que ocupa mucho menos espacio es poco más grande que un pendrive y las características son las mismas poder reproducir vídeo a 60 frames resolución 4K la última versión de Android y tiene un procesador cortes a 50 kHz este modelo en concreto tiene 2 GB de RAM que para el uso que le vamos a dar la verdad es que está bastante bien y lo mejor que todo os estoy informando que no se calienta porque hay otros que se calientan mucho y este en concreto va muy bien como pueden ver trae el manual de instrucciones un adaptado de HDMI macho a hembra el cable de cable micro USB que tenemos que darle corriente si esto no lo queremos utilizar podemos conectar el cable el extremo USB en vez de aquí al televisor y del mismo televisor le damos la energía al stick y este es el cable para el receptor del mando a distancia el cable del cable y este lo vamos a utilizar para robarlo y tenemos que conectar esto y esto lo ponemos en un puerto HDMI del televisor Y como se queda detrás de la tele, esto lo ponemos delante, para que esté visible al rango de más distancia. Y aquí tenemos que poner el adaptador HDMI. Esto si queremos poner un alargador de cable, lo vamos a utilizar directamente, lo conectamos al puerto HDMI. Y por último, el cable de carga. Quedaría así. Televisor, USB del televisor y esto visible. Ahora voy a conectar a la tele. Y podríamos poner cualquier aplicación. Y podríamos poner cualquier aplicación. Como ven, se maneja de forma muy fácil, intuitiva, cómoda y la calidad de vídeo es excelente. Bueno, y déjame ya que ha dicho lo de Keptaki y Franchi, que antes aclaremos que probablemente lo que dijo el Keptaki y Franchi probablemente... ...